Ante el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y las comisiones terceras conjunta de Cámara y Senado, que sesionaron en Cali en medio del foro Reforma Tributaria para la Igualdad y Justicia Social, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, insistió en la urgencia de que la nación garantice con recursos el desarrollo del dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Es un proyecto no del Valle del Cauca, es un proyecto de Colombia, es el principal puerto de Colombia, es por donde entra y sale más del 40%, yo antes hablaba del 60%, pero cuando nuestras estadísticas ahora dan el 40% es porque, pues, Sorja, Ecuador se nos está llevando la carga. Reiteró que es clave mantener la articulación en las acciones y estrategias de parte de la nación con el departamento y todos los sectores ciudadanos para sacar adelante proyectos de inversión social como los comedores Valle Invencible. Desde las regiones, en el caso particular del Valle, yo estoy dispuesta de peso a peso. Si el gobierno nacional dice, bueno, para incrementar los comedores vamos a poner 10 mil millones, yo hago el esfuerzo y pongo los otros 10 mil. La gobernadora subrayó la importancia que tendrá para el desarrollo regional la culminación de obras como la doble calzada Buga Buenaventura, la Mula Lolo Guerrero y el tren de cercanías, y recalcó que el Valle del Cauca está creciendo a un 18% en el último trimestre. Hemos podido abrir nuevamente 8 mil negocios, hemos logrado generar a través de esos 8 mil negocios más o menos 19 mil empleos y seguimos este año, porque a la fecha llevamos más de 70 mil millones invertidos, tenemos proyectado invertir 60 mil millones más.